Hola honguitos, en este video, les diré como pueden conseguir esta cubo de noctis gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, guess for u gc, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego. Para conseguirlo, deberás adivinar la tarjeta para tener la oportunidad de ganar el limited, cada minuto, podrás adivinar donde está el limited. Cuenta con 2500 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, hasta pronto mis queridos honguitos. ¡Gracias!